Bueno Juan, vamos con esta noticia tremenda por cierto, por el impacto, por el hecho, por los detalles, porque una mujer, ahí vemos, de nacionalidad argentina y su hijo quedaron detenidos por agentes policiales de la ciudad de Limpio tras un allanamiento de su vivienda que se realizó hasta madrugada de la diligencia. Se hizo en prosecución a una denuncia por maltrato infantil realizada por una vecina. Dos niñas, una de 11 y otra de 5 años, que son hermanas, fueron rescatadas. La menor de ellas presentaba una fractura de brazo y graves hematomas en los ojos, siendo la tutora, o sea la tía, la principal sospechosa de estos maltratos. Iniciamos el allanamiento en la vivienda de los menores con compañía del agente fiscal de la unidad número 2, que está interinando la unidad número 1 de la ciudad de Limpio. Efectivamente, teníamos información a través del Ministerio Público de que una menor de 5 años había ingresado en horas de la mañana del día de ayer, alrededor de las 11 aproximadamente, con una fractura en el brazo izquierdo a la altura del codo superior, la parte superior del codo. Y que la persona que la había asistido era justamente la vecina de la menor, quien la trajo hasta el hospital. Una vez que la dejó en la urgencia, se constituyó en la fiscalía donde radicó denuncia formal. Ya ayer, en horas de la tarde, el personal de esta comisaría estuvo haciendo las averiguaciones de dónde sería el domicilio, también los familiares de la menor, y pudimos recabar la información de que tanto ella como su hermana de 11 años son huérfanas de padres, tanto de madre como padre, y que estaban al cuidado de una tía de nacionalidad argentina. Esta señora tiene 45 años y aparentemente habría sido quien le proporcionó la lesión. Además de la lesión del brazo, presenta lesión a la altura de la boca y de los ojos, como si también del pómulo, hematomas sobre todo. La menor se quedó internada en el hospital del Indy, donde fue asistida, y posteriormente fue retirada por la vecina que le denunció, con autorización del Ministerio Público de la Defensoría de la Niñez. Cuando nosotros hicimos el allanamiento, solamente se encontraba la vivienda de la menor de 11 años, la hermanita mayor. Fue inspeccionada en el lugar por la agente fiscal y su equipo de trabajo, como así también por la Defensoría de la Niñez, que la acompañó en todo momento el procedimiento, y presentaba algunas hematomas a la altura de la cintura, como así también de la cabeza, que aparentemente serían lesiones ya anteriores. Esto motivó a que el agente fiscal tomara la decisión de ordenar la detención de la tía que tiene la tutela legal por resolución judicial de los dos menores, como así también del hijo de la señora de 26 años. Si bien había una hija de 19 también en la casa, esta no fue detenida, dado que de parte de la señora que tiene la tutela existe una otra hija de aproximadamente 11 años que no podía quedarse sola. Entonces la fiscal la tomó esa determinación, advirtiendo a la misma que estaba con una investigación fiscal. El hecho en sí es bastante grave, dado que la persona que tiene la tutela está siendo investigada por falta del deber de cuidado, lesión grave y omisión de auxilio. Y su hijo y la hija estarían siendo investigados también por falta del deber de cuidado y omisión de auxilio. También no se descarta que podrían tener algún grado de participación en las lesiones que han recibido las menores. La nenita vino llegando a mi casa con su rostro todo con hematomas. Su manito lo que pude ver que estaba muy hinchado, pero no me percaté que su bracito tenía también, que sufrió la fractura. Eso después que se le hizo la inspección médica recién. Y ella vino llegando a mi casa, me trajo una bombilla, me dijo, yo te traigo y te regalo, Karina, me dijo. Y no podía dejarle ir así. Entonces le traje acá a la fiscalía. Su ojo derecho tenía hematomas y toda su carita tenía así como rasguño eso. Y vino triste, estaba muy hambrienta. Le di a desayunar, comió mucho, todo lo que veía, pedía. Desayunó bien y después vinimos. Porque ella después contó que aprovechó que todos estaban durmiendo para escaparse y para venir. Porque ellos no podían salir. Yo nunca he visto que se le esté pegando, no puedo decir. Pero sí escuchaba anteriormente que ellas lloraban y la música se ponía fuerte. Escuchaba así que había gritos y eso, pero la música estaba bien fuerte. Yo siempre hasta ahí podía escuchar. Y siempre estaban con sus ojos así morados y siempre tenían rasguños por la cara. Yo le preguntaba y me decían que la bandina se le fue en el ojo y que el gato es lo que le arañaba. Ella está con mucho miedo porque recibió otra vez amenaza de su tía que cuando salga, que un día va a salir y que le va a ser peor a ellos si ellos dicen la verdad. Pero la nenita de cinco años fue la que más se abrió anoche ya en casa. Varias veces se fueron en casa a pedirme a la criatura que le entregue otra vez. y no le entregamos y mi hijo le preguntó de cuánto tiempo es la fractura que tiene y le dijo de hace una semana, le dijo. Sí, yo me quiero quedar con ellos. ¿Por qué? Sí, porque yo sé que ellos están bien así en casa, pero no puedo darle una vida, vamos a decirlo de verdad, sí, de lujo, pero están bien en casa. Sí, tengo tres hijos y dos niños más que están a mi guarda. ¿Ninco en total en tu casa con ella son siete? Sí, me contó que le pegó con un palo de escoba y que para no gritar y no llorar le cierra su boca con cinta adhesiva. Le hacían levantar tempranísimo a bañarse en agua fría y todos los trabajos de la casa. Eso sí me consta, yo veía que temprano ellos estaban así descalzos, baldeando, la nenita de cinco años descalza, fregando el piso. Necesitas obviamente esa ayuda porque ahora te quedas con siete niños en la casa. Me imagino que no te va a alcanzar tanto así la plata para poder bancarlo. No, totalmente, pero Dios proveerá. 0971-421-984. No, yo las quiero mucho a ellas y van a estar todavía conmigo. ¿Por qué dice eso? Sí, porque yo no le hice daño, por eso se quedaron conmigo. ¿Y quién les hizo daño? Y se va a investigar, señora. O sea, usted la tenía fracturada a su sobrina pero no sabía. No, yo no sabía lo de la fractura de la nena. Yo soy una persona enferma, señora, que me caigo todo de balde. Fíjese, soy medicada y ellos se bañaban a la nena. Más grande le bañaba a la más pequeña. Y yo nunca no podía ver la fractura porque la nena movía el brazo. Me enteré ayer de la fractura. ¿Habría dicho que supuestamente fuiste vos la que le golpeó con una escoba? No, nada que ver, señora. Son malinterpretaciones de la gente. Pero se va a aclarar todo. ¿Qué niñas mencionaron? ¿Eh? O sea, la niña de cinco años mencionó que vos le pegaste. Sí, pero son todas enseñadas, señora. ¿Qué le habría enseñado? La señora de ahí atrás, una señora muy encajosa, lo que me amenazó. Lo que me iba a fundir porque su marido es policía y toda su gente son policía. Me amenazó, lo que me iba a fundir. Y yo soy una persona con problemas de salud. No puedo ni respirar ahora. ¿Hace tiempo usted está con la guarda de las niñas? Hace un año ya, señora. ¿Qué le pasó a su madre y a su padre? No, le sacó la codena y me entregaron a mí. Las niñas lo pidieron para venir conmigo. ¿Por qué eran muy maltratadas estas niñas, señora? Maltratadas, no. Sus padres le maltrataban. Pero en su casa ellas recibieron golpes. Inclusive, una se tiene que someter a una cirugía. ¿Por qué le maltrataban tanto a estas niñas? No, no, no. En casa no hubo tal maltrato que hice de la ruptura de brazos. Pero los rasgos de las niñas indican que fueron maltratadas. Y tendría que explicarle, señora, de cero, como que ellos se autopropinaban algunos golpes. Ellos son personas que... ¿De romperse el brazo? No, 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 no. Yo me enteré, ayer me enteré, señora, del coso. Yo me estaba lleno... ¿Pero no te mentiría de no haberle cuidado a su sobrina, señora? No, no estoy... Claro que tengo un poco de... 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 ¿Cómo no sé cómo explicarle, darle la terminación? ¿Tienes culpa? No, no tengo culpa. Porque yo me acuesto, señora. Yo apenas me levanto. Acá tengo... Ya le mostré. ¿Pero eso no significa que las niñas sean así de maltratadas? ¿Elas pudieron haber... Claro, señora, sí, le entiendo. ¿Usted no se dio cuenta que su sobrina estaba fracturada? ¿Usted ni siquiera las revisaba, señora? No, ellos se bañaban juntas. Yo tengo una nena de nueve años y tampoco... Ellos se bañan solas, se bañan, porque yo ya soy una persona imposibilitada para... ¿Qué aceptó si no le podía cuidar a la niña? ¿Cómo que cómo le acepté? Porque no tenían otro lugar donde irse ellos. Realizó la inspección física el médico y encuentra que esta niña no solamente presentaba hematomas a nivel del rostro, sino además presentaba una fractura en el brazo. Se hizo el correspondiente... Los correspondientes estudios, un rayo X, que tenemos también como elemento probatorio, como elemento indiciario, de que estamos ante un hecho de violencia familiar, posiblemente también un hecho antijurídico de lesión grave, omisión de auxilio, porque estas personas, según lo que dijo la niña, le refirió a la vecina, es que más o menos como una semana ella ya había... le había pasado eso. Y ayer ya en horas de la tarde, ella se abre mucho más ya con confianza, en un círculo de confianza, se abre mucho más con la vecina y le cuenta lo que le pasó. Ahí fue que le refiere la vecina de que la tía con un palo le agredió y le rompió el bracito. Están detenidos ahora, van a prestar declaración inagatoria y en el transcurso de la mañana se va a formular imputación de acuerdo a la valoración de los hechos y las primeras diligencias preliminares, informaciones preliminares que tenemos en la carpeta fiscal. ¿A qué punto, a priori, cuáles serían los cargos fiscales? Y bueno, a priori, hablándote, a priori tenemos aquí un hecho de violencia familiar. ¿Por qué violencia familiar? Porque esta persona no solamente es la guardadora por disposición judicial, sino además ella es la tía materna de las dos nenitas. Es la tía materna. Tenemos omisión de auxilio, no solamente al haber posiblemente causado esa lesión, ese daño a la salud de la niña. Además, omitió llevarla, auxiliarla hasta un hospital. Y también tenemos violación del deber de cuidado, porque ella efectivamente tiene la posición de garante en este caso por disposición judicial, siendo guardadora, que tenía que cuidar a la niña y no hacer lo contrario. ¿La investigación también alcanza a los hijos de la tía? La investigación alcanza, ¿por qué? Porque no podemos decir que ellos desconocían siete días tener más o menos, y de acuerdo al diagnóstico clínico que hizo el médico cuando la inspecciona, también determinó que hace más o menos ese tiempo lleva a ella por las lesiones a nivel del ojo, los hematomas que no aparecen instantáneamente, nos refirió el médico, sino que lleva un tiempo para que esos hematomas se puedan exteriorizar, aparecer, ser visibles. ¿La coloración del hematoma también? La coloración exactamente, y se corresponde más o menos con el tiempo que dijo la niña, según el tiempo que ella pudo ver a dimensionar o explicar, de que hacía una semana. ¿La niña de 11 años presenta también lesiones? La niña de 11 años presenta un golpe en la cabeza, que ella dice que se cayó del árbol. Ella, cuando nosotros nos constituimos, evidentemente, era como que ensayaba un libreto, como se dice, porque ella se adelantaba a todo. O sea, ella sin preguntarle, ella se adelantaba a todo y ejercía, por lo visto ella ejerce ahí, ella es la adulta en ese lugar. Esa niña de 11 años, porque ella, la forma en que se expresaba en todo momento, trataba de cubrir todo lo que sucedía. Aparentemente estaban en situación de criadazgo también. Y aparentemente, porque justamente eso refirió que todos los vecinos de la zona, ya de por lo menos vecinos colindantes de la casa, estas niñas manejaban de que estas niñas constantemente eran maltratadas y que no eran niñas, sino más bien ellos lo que hacían era ser criaditas de la casa.